En el reporte epidemiológico número 28 del Ministerio de Salud, informó que existe un incremento de casos de COVID-19 en el país, sin embargo, la tasa de letalidad continúa con el 0.1%. Nosotros nos encontramos en la décima semana consecutiva de ascenso de casos, de ascenso consecutivo, y las últimas tres semanas con un incremento exponencial de casos. Durante la semana epidemiológica se han presentado 23.926 casos. Esto significa 9.184 casos más que la semana anterior. Representando esto un incremento del 62% a nivel nacional respecto a la pasada semana. Pero además se detectó en cuatro departamentos dos nuevas subvariantes de la Omicron. Estas mismas son de mayor transmisibilidad. En el último reporte de secuenciación genómica se han detectado la variante BA4 en los departamentos de Santa Cruz, en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca. Además, debemos mencionar que la variante BA5 también ha sido detectada en el departamento de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Potosí. Son de mayor transmisibilidad. Estamos hablando de una variante que para la Organización Mundial de la Salud se torna en una variante de preocupación por su potencial de transmisibilidad. Nos vamos a Santa Cruz, capital que ha reportado...